No te pierdas el próximo programa de Pasión por las Motos, ya que tendremos todos los detalles de la sexta fecha de la Copa Yamaha 2021. También tendremos algunas recomendaciones para que puedas viajar en moto y el top de las mejores motos futuristas del mundo. La cita es este sábado a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde por la señal de Guatevisión. No faltes. Gracias por ver el video.